de la asociación de comerciantes de San Cristóbal esto es una entrevista interesante Andrés porque estamos hablando de lo que podría ser una contrarréplica a una visita que tuvimos nosotros aquí la semana pasada por parte del síndico el alcalde de San Cristóbal el señor Guillén a propósito de la discusión por un tema de unos terrenos del movimiento del mercado lo que había originado ya antes una serie de protestas de los ciudadanos de San Cristóbal donde se lanzaron bombas lacrimógenas había niños, mujeres, de todo y aquí hicimos unos cuestionamientos, el señor Guillén vino al despertador a dar su versión, mencionó a Fidelio Despradel, mencionó a la asociación de comerciantes y dijo que son ellos quienes están detrás de todo este movimiento y hoy vienen precisamente Wellington Martínez y el señor Fidelio Despradel a contar su versión bienvenidos y buenos días bienvenidos, muchísimas gracias por venir al despertador a hacer esta contrarréplica bueno, comencemos por la versión que dan los comerciantes quienes estuvieron durante muchísimos años manejando ese espacio del mercado público de San Cristóbal ¿cuál es su versión respecto a lo que dijo el alcalde aquí e incluso de lo que señaló que se iba a hacer en el futuro? Sí, mira, muy buenos días al despertador por permitirnos estar aquí respondiendo y dando a conocer nuestra verdad a partir de la visita que hizo el alcalde Nelson Guillén a este programa queremos decir primero que el alcalde Nelson Guillén en este programa se mostró evasivo y eso cuando las personas hacen evasión de ese tipo es propio de cuando no se tiene la verdad en las manos una de las cosas que nosotros queremos aclarar es que en el elemento que el alcalde plantea de que hay que desarrabalizar los mercados nosotros le hemos dicho somos aliados en ese sentido porque son los propios comerciantes del mercado de la Santomé quienes más han insistido en la necesidad de que hay que desarrabalizar pero para poder hacerlo para poder lograrlo se necesita por obligación de la contribución del apoyo de la gestión del ayuntamiento nosotros tenemos en este momento un cúmulo de basura en las calles frente al mercado que al día de hoy cumple 27 días sin posibilidad alguna de que el alcalde Nelson Guillén pase a buscar o sea haga la gestión para que sean recogidos dichos desechos sólidos pero eso como es intencional es intencional nosotros habíamos denunciado de una política de gentrificación que se está aplicando en San Cristóbal en donde la alcaldía de manera programada ha tratado ha impulsado una arrabalización del mercado de la Santomé para justificar la expulsión de los porque esos terrenos son terrenos de muy alta plusvalía que él mismo lo reconoció aquí en el programa dijo son terrenos muy caros entonces que es lo que pasa nosotros hemos dicho y hemos planteado que lo que necesita San Cristóbal es un mercado urbano nosotros hemos estado planteando que en vez de hablar de desalojar los hombres y mujeres que por más de 30 años han trabajado en esa plaza que por qué no desarrollamos un mercado urbano en el mismo lugar que contaría el alcalde con todo el apoyo de la asociación de comerciantes para desarrollar una iniciativa de ese tipo y de la población y además eso sería un generador de empleos dinamizaría la economía de San Cristóbal permitiría que los hombres y mujeres que han estado ahí tanto tiempo pues que sigan viviendo del mercado como lo han hecho durante tantos años entonces ¿cuál es la jugada que tiene el alcalde Nelson Guillén? es desplazar a esos hombres y mujeres a un nuevo mercado en Canastica que queda dijo que era uno punto y algo de kilómetro son casi cinco kilómetros de distancia donde no hay mercado o sea en el sentido de que el mercado de consumo de San Cristóbal no se trasladaría a Canastica a comprar ni el que está a pie ni el que tiene vehículos no se trasladaría entonces el alcalde insiste yo he planteado que como es posible que un proyecto de esa dimensión se haya hecho sin ni siquiera un estudio de factibilidad le hemos pedido a la alcaldía donde está el estudio de factibilidad que se hizo para demostrar que en el mercado de Canastica había posibilidad de mercado entonces sacaron las personas que estaban en las calles con lo cual nosotros de una manera u otra entendemos que claro está en el derecho a la alcaldía porque en las calles no se puede hacer comercio como tal pero no se podía sacar en esa forma sin tomar en cuenta que iba a pasar con esa gente esa gente que son hermanos y hermanas de la asociación también está en una situación de quiebra absoluta en este momento en el mercado de Canastica nosotros hemos planteado que de cara a las festividades que vienen por ahí de navidad hay que tomar medidas porque esa gente quebró hay personas que se han tenido que ir a sus casas sin posibilidad de tener economía una situación económica ni siquiera para sus alimentos básicos entonces las cosas no se hacen así y nadie tiene que pagar por el error de otro la asociación de comerciantes que fue víctima como ustedes muy bien pudieron ver de un azote por parte de la alcaldía cosa que el alcalde Nelson Guillén también negó en este programa negó que él no tenía nada que ver lo que él no dijo quién sí tenía que ver cuando nosotros tenemos los videos desde el ayuntamiento los funcionarios del ayuntamiento dando la orden tiren, tiren, tiren diciéndole a los policías que le tiraran a la población y eso es público entonces como el alcalde que luego sale minutos después a felicitar el atropello donde él dijo había que hacerlo porque hubo violación al orden público es falso no hubo nunca violación del orden público entonces todas esas cosas han indignado a la población de San Cristóbal sobre todo por la forma abusiva atropellante poco transparente que ha tenido el alcalde Nelson Guillén para tratar señores lo que es el principal pulmón económico de San Cristóbal en este momento entonces todo esto es lo que ha movilizado a la sociedad de San Cristóbal a los comerciantes a los consumidores a exigir un mercado urbano que es lo que se está pidiendo un mercado urbano para San Cristóbal como lo es la tendencia a nivel mundial ahora mismo en termos de mercados Fidelio Despradel usted también fue mencionado ¿cuál es el supuesto papel que juega usted como diputado Alianza País supuestamente detrás de estas movilizaciones ¿cuál sería el interés que tendrían ustedes en el supuesto mercado urbano? en primer lugar es una tendencia mundial en segundo lugar un mercado urbano mantendría algo que se menciona poco la provincia de San Cristóbal es la cuarta provincia en población del país y son miles y miles y miles de familias campesinas que van a vender sus productos a través del mercado a la población esa gente quedarían fuera de juego porque yo afirmo que detrás de esto lo que hay es apoderarse de esa de esa área y dárselo a uno de los grandes mega proyectos de alimentación que hay en la república dominicana eso es lo que hay en el fondo lo que hay en el fondo es una maniobra para sacar a los a los tradicionales comerciantes de esa zona y meter uno de los grandes mercados mega mega proyectos que existen en la república dominicana y en ese sentido es un abuso doble no solamente porque va a golpear a toda la población de San Cristóbal sino porque va a golpear a los miles y miles y miles de familias campesinas que van al mercado de San Cristóbal a abastecerlos pero estos proyectos tienen sus líneas de abastecimiento unos comprados en el extranjero y otros bajo contrato ellos ellos no van a comprarle a los campesinos que vienen a la ciudad a venderle los productos ellos tienen ya sus líneas establecidas entonces es un doble un doble golpeo a una población de la cuarta provincia de la república dominicana y por eso es que tienen el plan en secreto en secreto para las propias autoridades porque los otros son tan autoridad como el síndico porque es la sala capitular yo pregunto ahí en este punto en que en que Fiderio reflexiona sobre sobre la autoridad del gobierno provincial ¿cuál es la posición de la sala capitular en relación a los proyectos digamos un poco indeterminado todavía a los proyectos del síndico ¿cuál es la posición mayoritariamente lo apoyan él llevó a la sala capitular una definición de este proyecto ¿cuál es la posición de la sala capitular? que se supone que es la que además autoriza el uso de suelo de acuerdo con la ley claro, claro mira lo importante señalar en este tema en cuanto a la relación de la sala capitular con el alcalde y este proyecto es que el alcalde en ningún momento planteó a la sala capitular para qué iba a utilizar esos terrenos él solamente sí se concentró en la necesidad de desalojar los que estaban en las calles y eso la sala capitular lo vio bien incluso dijo no hay ni que hacer una resolución porque el ayuntamiento tiene poder para eso pero el qué iba a hacer con esos terrenos no fue sino hace unos cinco o seis días que el alcalde depositó una comunicación diciéndole a la sala capitular que esos terrenos fueran reservados para un parqueo pero hace cinco o seis días o sea luego que ha pasado todo esto que de hecho la sala capitular lo mandó a comisión y lo están en un proceso de estudio o sea que no ha habido comunicación no ha habido transparencia no ha habido un plan el mismo partido PRM ha solicitado sus regidores Jorge Itche y Gustavo Lara han solicitado que dónde está el plan que lo depositen para conocerlo o sea todo se ha manejado como un misterio una de las cosas que ha llamado la atención es basándose en que el alcalde Nelson Guillén habla de un desalojo en lo que él llama el mercado de los muertos que es el mercado de la Santomé basándose en un informe de la Dirección Provincial de Salud de San Cristóbal que nosotros hemos catalogado de mamotreto y hemos denunciado que ese informe nos luce que fue redactado en el propio ayuntamiento porque porque es un informe que no tiene nada de científico nada de técnico sino que es la apreciación de una persona que va al mercado y dice hay basura los baños están sucios dice el mal llamado mercado o sea un elemento de prejuicio y entonces basándose en eso habla de que hay que cerrarlo y entonces el alcalde se agarra de ahí para decir que hay que cerrarlo nosotros hemos planteado que nosotros estamos abiertos al diálogo pero también estamos abiertos a hacer lo que haya que hacer para que San Cristóbal esté mejor por eso hemos pedido que no puede hacerse un estudio de salubridad de cara al mercado partiendo de la apreciación de una persona de la subjetividad de alguien y hemos dicho porque no se dialoga con una organización como la Organización Panamericana de la Salud y lo solicitamos apoyo para un estudio serio que tenga los determinantes de salud de verdad y nos diga mira aquí hay esto hay esto hay esto y también nos diga cuáles son los elementos de profilaxis nosotros hemos planteado que en el Congo hubo ébola en el 2014 y el ébola llega a través de la carne de cacería y la carne llega al mercado o sea que hubo ébola en el mercado pero la OMS aplicó los elementos de profilaxis y el mercado se sigue utilizando entonces no es más que una excusa nosotros hemos planteado también la necesidad de que la sala capitular de San Cristóbal junto con una mesa de diálogo pidamos a la Organización Internacional del Trabajo una investigación profunda de ver cómo afecta en la empleabilidad en San Cristóbal el desalojo de ese mercado bueno yo quería decir dos cosas primero ahorita te voy a mencionar la palabra gentrificación yo hablé de la gentrificación con el síndico aquí y la gentrificación es un fenómeno que tiene una relación con la movilidad de los centros urbanos y que opera por la violencia por la vía de la violencia de lo que se llama violencia estructural es decir la gentrificación la gente no ve la violencia pero si se está ejerciendo violencia sobre ello por ejemplo cuando en Manhattan en los Estados Unidos esos territorios no valían nada estuvieron poblados por dominicanos salvadoreños mexicanos puertorriqueños de tercera categoría pero en la medida que la urbanización fue arropando todo Manhattan la valoración de la tierra en expresión de lo que la plusvalía hizo de esos terrenos una opción apetecible pero el procedimiento es el procedimiento de incremento de los precios es decir valoración nueva que hacen los propietarios de los edificios y poco a poco la gente va emigrando este sería un fenómeno de gentrificación que la violencia parte del sector oficial así es en consecuencia hay luego de que sean desalojados todos esos vendedores del mercado el el hay objetivado conocido ya alguien que tiene interés particular por esos terrenos de quien va a ser por ejemplo ese ese parqueo si es propiedad del ayuntamiento o hay intereses privados que quieren el área y entonces si sería un fenómeno de gentrificación oficial que es muy pero muy violatorio de los derechos humanos y por eso ha mantenido totalmente oculto el plan real la alerta llegó a través de que en un momento el presidente de la sala capitular regidor por el PLD en una entrevista donde estaba grabando un periodista planteó ahí vamos a hacer un parqueo soterrado y arriba un mall nosotros planteamos si el ayuntamiento ha dicho que no tiene recursos y en el presupuesto nacional no vemos ninguna línea que hable de que desde el ayuntamiento se va a hacer de donde viene el financiamiento de donde viene pero el alcalde dijo aquí sentado aquí donde está Andrés que lo que se iba a hacer ahí era un parqueo abierto por paga administrado por el mismo ayuntamiento o por una compañía para que el centro financiero que trabaja en esa zona pueda tener parqueos y que la pueda tener mayor flujo de clientes porque solamente un banco tiene parqueo y todos los demás que están en las mismas calles no tienen un solo parqueo y que era responsabilidad del ayuntamiento resolver la situación de movilidad que había en esa zona ustedes creen que habiéndolo dicho verbalmente el alcalde no sea ese el plan y que haya algo diferente no de ninguna forma por dios en primer lugar en San Cristóbal existen otras áreas donde se puede construir un parqueo en segundo lugar que tiene más valor para un partido en el poder y para un ciudadano cualquiera la población o tres o cuatro bancos que carecen de parqueo eso 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 refleja que detrás de eso hay una maniobra seguro que van a construir un parqueo pero el parqueo es parte de un mall ahí van a construir un mall eso es lo que está en el fondo de la situación y y y abuelo no se lo olvidó decir que el el ayuntamiento para crear las condiciones de insalubridad potenciarlas porque existían retiró tres empleados de lo de lo que recogían la basura para que los camiones se lo llevaran y se y se se olvidó también plantear que ellos no han hecho ni una cosa así para que haya agua en ese sitio ahí no hay agua en el mercado en el mercado en el mercado la gente la gente ha tenido que comprar agua en la calle y llevarla a su sitio para poder limpiar y limpiar los cuartos de baño eso es un plan orquestado con intereses muy por encima del síndico y además como van a hablar de un parqueo para tres bancos o cuatro bancos que no tienen parqueo cuando están perjudicando a la población completa y a los campesinos que han vivido toda la vida abasteciendo ese mercado es un mercado moderno lo que se necesita ¿ustedes estarían de acuerdo en que el mercado se mueva a un lugar no tan lejos como Canastica? mira si se da la discusión si se da la discusión de que asumimos ¿verdad? basándonos en estudios que sean reales asumimos la construcción de un mercado urbano oye estaríamos en la disposición claro que sí estamos abiertos incluso estamos de acuerdo con un parqueo también pero no en el mercado o sea que se haga en otro sitio hay otros espacios donde hacerlo o sea nosotros estamos abiertos al diálogo y abiertos a la posibilidad de mejorar las condiciones de San Cristóbal pero no a que se atropellen los derechos de los hombres y mujeres que por más de 30 y 40 años han laborado ahí y que tienen edificaciones que contaron con la anuencia y el apoyo del ayuntamiento edificaciones de 2 y 3 niveles con almacenes ahí dentro en ese mercado y el alcalde entiende que esa gente simplemente se vaya en este momento esos comerciantes que tienen ya infraestructuras allí permanecen no han sido desalojados hubo la semana pasada y cuando tú dices nosotros a quien tú te refieres hay un comité de San Cristóbal hay una asociación a la cual yo me he integrado he apoyado tengo que decir que yo llegué como consumidor porque yo he comprado muchas veces en ese mercado llegué como consumidor y me integré al ver la injusticia y como soy también productor de limones y plátanos pues ya me siento parte integral pero hay algunas cosas Andrés muy importante ahora de cara a lo que está en el momento la semana pasada el alcalde pasó junto con el ministro de salud pública y en sus jipetas le dieron la vuelta al mercado y desde ahí desde las jipetas decidieron ese mercado hay que cerrarlo todos yo estaba dentro del mercado esperando al ministro de salud para que tuviéramos una conversación y viéramos la situación real que caminara por dentro del mercado viera las situaciones no lo hicieron simplemente trataron de intimidar a la población para decirle ese mercado lo voy a cerrar en boca del ministro de salud pública nosotros depositamos un recurso de amparo preventivo de emergencia para advertir tanto a la policía como a la fiscalía a salud pública y al propio ayuntamiento de que eso hay que conocerlo por los canales de la ley y si como dijo en un momento Junior Junior Dionisio Manuel Dionisio que es el presidente de la cámara de comercio de San Cristóbal planteó una reunión del plan estratégico de San Cristóbal una reunión que estaba grabada con la anuencia de todos nosotros él planteó al final que el alcalde le había dicho en sus reuniones que ese desalojo iba como quiera porque quien quiere esos terrenos es el gobierno central dígase Danilo Medina a lo cual mi persona le dijo si el problema era grave ahora es más grave aún porque lo que usted está diciendo es que el alcalde de San Cristóbal Nelson Guillén está defendiendo los intereses del presidente de la república yendo en contra de los intereses del pueblo de San Cristóbal y eso está grabado lo tiene el plan estratégico entonces nosotros estamos abiertos al diálogo estamos abiertos a la cooperación mutua pero para que haya un mercado urbano y que incluso los que mandaron a Canastica puedan retornar en condiciones de dignidad a trabajar dignamente para poder ganarse el peso y alimentar la economía de San Cristóbal Wellington y Fidelio entonces ustedes además esas estructuras del mercado hay que hacer un estudio especial para eso ese mercado lo construyó el que construyó el Palacio Nacional y el mismo mercado de la Avenida Mella ahí hay una estructura entonces no se sabe si se puede hacer un proyecto respetando esa estructura y creando todo lo que sea necesario como complemento para hacer una plaza realmente atractiva no se sabe eso no se sabe ni le interesa tampoco a ellos lo que les interesa es desalojar a quienes tienen decenas de años viviendo de eso y han hecho inversiones grandísimas para eso y cortarle a los campesinos de la provincia completa la vía que tienen de colocar sus mercancías sus mercancías para favorecer a intereses oscuros finalmente detrás de los ataques con bombas lacrimógenas que se veían en los videos como rodaban entre los pies de los niños y de la gente envejeciente en San Cristóbal ustedes reiteran que está a la mano del alcalde Guillén 100% pero seguro sin la anuencia y sin la autorización del alcalde eso no sucedía yo quería en la parte final aprovechar la presencia de Fidelio aquí y preguntarle algo sobre la propuesta que tú depositaste en la Cámara de Diputados la resolución para interpelar al Ministro de Medio Ambiente que es un ministro bastante cuestionado y sobre quien es una enorme responsabilidad que parece que él lo desconoce mira en ese programa donde yo tuve una confrontación con el alcalde porque le dije mentiroso y le dije que como él se atreve a decir que él no sabía que había un diputado nacional ahí cuando a él se le vi informado que había una comisión oficial que le iba a entregar un documento en esa en esa en esa entrevista yo me hice acompañar de Milton Martínez que es el responsable de la Comisión Ambiental de Alianza País pero es uno de los técnicos más calificados que existe en la República Dominicana y lo primero que dijo Milton Martínez que provocó risa y después provocó una preocupación grandísima en el en el colectivo de ese programa es que de que alcalde que usted me está hablando aquí no hay alcalde perdón ministro de que secretario de medio ambiente usted me está hablando aquí no hay secretario de medio ambiente aquí hay un comerciante importador de productos que ha perjudicado enormemente la agricultura que ahora está de 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 secretario de medio ambiente entonces ese señor ese señor el Pérez Ranciere es el ahí hay seteciento y pico de fuentes acuíferas que abastecen incluso afluentes del río ya que del norte de ahí dependen siete presas los ríos principales del país de ese parque y el el ministro anterior había planteado con claridad el desalojo y le puso un plazo pero para desalojarlo hay que destruir las casas que han construido ahí adentro de ese parque y al mismo tiempo se planteó que en un tiempo atrás el el presidente Hipólito Mejía había hecho un canje con la familia de José de Luis Guzmán de esa tierra le pagó una parte pero quedó otra parte de la familia bueno le pagó una parte quiere decir que el el Estado tiene la obligación la obligación de defender ese ese pulmón del país el que produce más agua de la República Dominicana este hombre cuando era secretario de Agricultura él boicoteó la medida que quería que quería desarrollar el anterior incumbente del medio ambiente porque él tenía que facilitar las tierras y los mecanismos para reasentar los campesinos que están en esa zona y él los boicoteó eso pero ahora mismo él ha abandonado los planes originales que nosotros apoyamos al mismo tiempo ese señor ha cometido una barbaridad enorme ahí en la Sierra de Bauruco la la Sierra de Bauruco eso es una cosa porque eso es una reserva de biodiversidad es una categoría que ha establecido la UNESCO y la UNESCO hizo un acuerdo con el Estado Dominicano para darle apoyo técnico a esa situación pero ahí hay tres parques tres parques está Jaragua está Bauruco y está Enriquillo y eso constituye una unidad una unidad que se hizo un acuerdo con la UNESCO pero ¿qué pasa? este señor permitió que por los senderos por donde caminan los haitianos que se meten clandestinamente donde caminan los campesinos metieran cargas de semillas de cebolla para sembrarla ahí y ha permitido que hagan una siembra de aguacate que atenta contra eso y viola la ley 6400 y hubo un acontecimiento que denunció la 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 fundación Jaragua que yo me hice eco e hice una rueda de prensa y denuncié eso en el congreso que es famosa porque resulta que el el señor que ha hecho esa siembra de 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 cebolla necesita ahora hacer carretera para sacar la siembra porque ¿por dónde la va a sacar? ¿no la van a sacar? en helicóptero y entonces estaban una serie de máquinas pesadas y camiones para abrir para abrir esa trocha y entonces llama el el hermano del presidente de la república a este señor que fue candidato a senador en pedernales lo llama por teléfono y este señor pone el teléfono en voz alta y este este señor el hermano del presidente de la república dijo que eso estaba autorizado que eso estaba autorizado es más dijo que los camiones y la máquina pesada lo había mandado el presidente de la república bueno entonces lo de lo del parque del este es una barbaridad si no objeción no objeción pero eso pero eso es un parque por dios y ahí está el parque de los tres ojos además medio ambiente no da medio ambiente no puede decir no objeción ¿qué es eso? tiene que hacer un estudio mandar sus técnicos y dar un informe técnico la academia de ciencia protestó inmediatamente por eso vamos a tener que traer a Fidelio pero eso pero eso es lo que este señor ha hecho pero no ha aprobado la resolución yo entonces aquí tengo yo una carta que le escribí a la a la comisión que decide la agenda diaria de la cámara de diputados yo la tengo aquí la carta le mandamos un documento a cada uno de los miembros de esa comisión que son los jefes de los grupos de los partidos para que pongan en la próxima agenda este punto de la interpelación del secretario del que Milton dice que aquí no hay secretario Milton dice ¿de qué secretario me están hablando ustedes? si eso es un comerciante siempre nos falta tiempo con don Fidelio y necesitamos que más adelante se podamos ampliar ese es un tema un tema capital para el país esta misma discusión del tema del medio ambiente gracias a Wellington Martínez y a don Fidelio Despradel Andrés que han estado con nosotros el día de hoy muchísimas gracias Fidelio Wellington siempre bienvenidos al Despertador muchas gracias nos vamos a una breve pausa regresamos con la segunda hora del Despertador Andrés y yo nos retiramos esperamos que ustedes estén disfrutando su fin de semana largo porque hoy es día no laborable estamos conmemorando el día de la constitución aunque oficialmente sería mañana martes así es que buenos días y feliz fin de semana gracias Gracias. 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 Gracias.